Hola amigas y amigos de Aji, adivinen, les traigo un montón de ofertas de Market House porque vamos a celebrar pronto el Día de la Madre y si usted quiere, dama, reauto, regalarse algo o usted caballero, regalarle algo a las mamacitas de su casa, acompáñeme, vamos, vamos, vamos. Vengo a presentarles un montón de cosas así como que sexys y adivinen, de Italia. De Italia nos viene la marca de Longhi y usted aquí puede comprar cafeteras, teteras, hornos, moledoras de grano y todo esto, señores, adivinen, tiene un 15% de descuento. Me van a regañar aquí en la tienda por estar agarrando el letrero, pero miren, 15% de descuento. Usted no se lo puede perder y ya lo sabe, miren, hay bastante, venga que se acaba. Y seguimos viajando, señores, así viajativos, porque desde Australia nos llega Breval. ¿Qué dice esta marca, señores? Dice de todo. Aquí hay, miren, una cafetera espectacular que trae moledora de granos. A ver, por acá tenemos un horno, tenemos Juice Maker o la exprimidora esta de naranja. Mira, se acabaron estos tiempos, señoras y señores. Usted agarraba y dice que la naranja la pelaba y la partía en mitad y apretaba. No, 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 déjese de eso. Usted viene acá a Market House y usted se compra esta. Usted pone la naranjita, se ahorra el tiempo, mire, y es más saludable. Aparte de eso, por acá también tenemos una. A ver, cámara, a ver si la agarramos. Por acá, por acá, que es un extractor. Usted coloca la fruta, ¿ves? Se acabaron esos días de estar comprando esos jugos llenos de azúcar, se acabaron. Usted viene acá y compra su extractor y compra su fruta, por supuesto, y hace su jugo saludable. Ahora nos pusimos Gringos y nos vinimos por acá donde está KitchenAid, marca norteamericana. Vamos a ver qué tienen. Por supuesto, tienen licuadoras, procesadoras de alimentos, esas procesadoras que Alexis siempre usa en la receta. Y yo ando preguntándole, ¿dónde compro eso? ¿Eso es barato? ¿Eso es caro? Aquí, señores, para el Día de la Madre es baratito, para que usted le compre a su mamá todo lo que necesita para hacer las recetas para el Día de la Madre. Ahora sí se puede sentar a ver ají y usted se copia y le van a quedar bien bonitas y bien ricas esas recetas. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Batidora. Para ver, batidora, tetera, procesadores de alimentos, miren, de diferentes tamaños. Aquí hay uno chiquitito y el grande. Depende de qué tipo de mamá usted tiene. Hay mamás que quieren cocinar poquito, tal que quieren cocinar un pocatón. Así que ya lo sabe, aquí en KitchenAid, mira, ve, tostadora. Y si sí o no paro, encontramos las mejores marcas a los mejores precios. Tiene que aprovechar, señores. Viene Día de la Madre. ¿Qué más quieren las mamitas que tener una cocina así espectacular? Con todo lo que necesita para copiar las recetas de ají. Y al final, ¿quién lo disfruta? Usted. Así que ya lo sabe, viene el Día de la Madre. Y si usted quiere autorregalarse, venga. Y si quiere usted regalarle a las mamacitas de su familia, también tiene que venir a Market House. Y ahora, otro de mis países favoritos. Alemania, los Germanys, como decimos, al Sklar. Todo está claro. Y que está claro, que aquí todos los cuchillos de la marca Woodstock están en descuento. Miren qué espectaculares. Hasta que da como miedito tocarlos, ¿no? Se ven muy bien afilados. Esta es clásica de los que tiene Alexis en la cocina, que me prohíbe que le toque. Bueno, ya sabe, acá en Market House. Seguido, vamos a ver qué más encontramos. Señores, si te de Italia, adivinen. Smeg, una marca espectacular. ¿Saben qué? Yo amo esta marca. Aparte de lo funcional y la calidad que te brinda es el diseño. Ay, señores, miren qué precioso esto. La rosada. Imagínate que tú te la parezcas a tu madre con una licuadora rosada. O a tu hermana, o a tu tía, o a tu novia. Y ahora en el Día de la Madre, mira, no puede faltar. Y por supuesto, todo en descuento. ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir? Así que, bueno, yo siento como que me voy a quedar aquí en Market House. La verdad que no sé con quién me quedo, si con Italia, con Australia o con Estados Unidos. Pero de seguro usted tiene que venir acá a Market House y comprarse, autorregalarse para el Día de la Madre. Si no, comprarle a las mamacitas de su familia para que tengan la cocina así repleta de todo lo que necesitan. Y se puedan sentar a ver la cocina de ají y copiar esas recetas deliciosas que nos hace nuestro querido Alexis. Y con esto volvemos a la cocina de ají.